No, con los mismos carros están buenas estas piñas, están parejos No, esta no es... Pero está bien, vamos a darle aquí, esta es más rápida ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! ¡Oh, señor! Oye, esta sí está heavy, loco Sí, porque la cortica... ...te la puede estar... ...tu baja con todo ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Tierra, 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 ¿sabes? ¡Mierda! ¡Se jodió todo! ¡Coño, ponme una con lluvia! ¡Eso es lo que tienes que poner! ¡Oh, también! ¡Una piñita! ¡Yo nunca he corrido con lluvia! Sí Sí, 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 está bien, yo estoy por el lado No, pero puede ser pinta normal con lluvia Yo es muy larga, muy larga, muy larga Deja a ver Hay que corregirme Eso parece, ¿no? ¡Ahí sí! ¡Bajo pelo! ¡Bajo pelo! No, si ahí hay que corregirme Es mucho Pero no, esta no es Esta no es la que yo digo La que yo digo más corta O sea Calle Yo digo calle Y tierra, eh Yo no digo nieve Ponte una con lluvia Vamos a dar los pin de lluvia Quítale la brecha Este carro, el diablo, sigue tirando millas con Toy Tierra A 160 iba en una Digo kilómetro ¡Ah! Yo a ver si De que cualquier cosa Por el caso me llega, no estoy confundido Oye, que no es de nieve Yo digo calle y tierra ¿Cuántas veces te lo ha dicho? ¿Cuántas veces te lo ha dicho? Me parece una pista de rally cross Y ya Si Ci busco El barrio, que tiene lluvia No, hasta mediano duro No, ni mucho, eh vamos a correr monza con lluvia los formula 1 los super formula no joda el no de diablo quiere el diablo que abrió la goma 2% quiere abrir el tureo ahora para que tu veas que es esto ay el héroe el max power lo tiene limitado el max power lo tiene limitado ahí viene el héroe hay co 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me tiraron Oh shit Di como 300 vueltas Todavía estoy dando vueltas No he dejado de dar vueltas el carro Hey, cuidado Tener el manso Ahí en la que anda él En un GT que anda Tener el carter En un GT, pero no es verdad No es verdad Tener el carter Tener el carter En un gato Vale No, 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 pero esto es un desastre esta vaina ¿Por qué? No, papá, para ver que hubo Te cago ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? No, 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 no. Vamos a tirar, yo. Ah, pero este carro sí está ñoño Apágame el tracción control cookie ahí No quiero cotorra Ah, apágalo No, apágalo para que nadie lo use Y tira la carrera, tira hasta diez vueltas Y ya está Y ya está Yo lo más veo los puntitos dando vueltas en el mapa Y tú no vas a correr Si abro los carros cuando le da la gana Y ya lo que es que por ejemplo le puede ir a poner la ferrera Está loco Ya lo pago Ya lo pago Ah, pero te dejaron el papel abierto Su mera tiempo, tira No veo en las caras, eh Ah no, por eso te vio la metida en Pau la roca, recontó A él le pusimos a retejir ¡Ey, cuidado! Ya, sería que venía a joderme ¡Oh, señor! Mira, me viene recortando Ya, ve, la ve ese coito No, Kuki, lo que pasa O sea, tú sabes qué pasa, Kuki, que tú no estás montado Lluvia y el frío Tú no estás montado en un carro con ese power en la lluvia, para tú decir eso La gente que hicieron este juego saben lo que es ¿Es para ver que es así? Loco, mira la... Fija, cuando tú vayas a doblar, fíjate la milla que tú vas ¿Quién? ¿Quién?